En este mundo uno sería feliz Por eso voy a olvidarte De mi mente a alejarte Si Dios me permitiera un segundo verla Entre los galanes siempre soy un galán Entre los bacanes siempre soy un bacán Recuerdo cuando te entregaste a mí En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma ¡Y esa es nigga! ¡Y esa es nigga! En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo uno sería feliz Toda mi amor Toda mi alma Toda mi alma Mi querer Querer A ti Que te vaya bien y que puedas encontrar lo que en mí no encontraste Porque eras yo lo que quería, el que por ti yo me moría En mi canción eras melodía y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré, para que aprendas que a nadie se le debe mentir Por Diosito yo te olvidaré, y este amor yo me arrancaré Ahora yo quiero que tú me expliques a mí, que yo hago mis noches pensando solamente en ti Cuando yo lloro, cuando yo sufro, dime quién me puede consolar si sabías muy bien que tú eras la adoración de mi vida Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Acércate hermano mío, hay algo que quiero confesarte Me he enamorado de una niña y quisiera que me expliques cómo es Es que al escuchar su voz, llena mi vida de felicidad Al escucharla es tan hermosa, por favor dime si es igual Tienes un cabello negro, de diamantes en sus ojos La curva de su cuerpo, todo el barrio tiene loco Tú no eres el primero, que me anda confesando Que soy enamorado de la chica y la 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 Y si Dios me permitiera un segundo verla Yo sería el hombre más feliz sobre la tierra Y si Dios me permitiera un segundo verla Yo sería el hombre más feliz sobre la tierra Además de ella, ella es una excelente persona El hecho que seas ciego, no te impide que puedas amarla Además de ella, ella es una excelente persona El hecho que seas ciego, no te impide que puedas amarla Y si ella me amara, mi vida llenara De felicidad, de felicidad Y si ella me amara, mi vida llenara De felicidad, de felicidad Y si Dios me permitiera un segundo verla Yo sería el hombre más feliz sobre la tierra Y si Dios me permitiera un segundo verla Yo sería el hombre más feliz sobre la tierra Ya son algunos días, tirado en el suelo Contando las grietas en el pecho, mirando hacia el cielo Ya son algunos días, me parecen años Que no me arreglo, no me peino, no me baño Ya son algunos días, creo que semanas Que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas Ya son algunos días que llevo en esta ropa impregnado Que el adiós que salió de tu boca Yo me he quedado helado, parado, plantado Preguntándome mil veces cómo fui tan tarado Cómo pude permitir que me ganara el orgullo Cómo pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo Y ahora estoy pagando ese error bien caro Recordando a cada rato que no estás a mi lado Como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar Ahogado, sin cariño, sin poder respirar Cada paso que doy, cada dirección que voy Me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdo Me haces falta como aire al respirar Y me debato entre loco y cuerdo Tratando de olvidar, pero atrapado en tus recuerdos De tus caricias, tus sonrisas, tus miradas De la forma tan sexy que susurras tus palabras De tus arrebatos, de tus locuras De tus peleas, celos y ternuras De ese perfume que un día se pegó en mi piel De ese perfume que un día se tomó mi ser Es que no entiendes, aquí estoy mal Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos No quiero divertirme si no estoy aquí contigo Y no pregunto, no hay explicación Mi corazón está doblando toda mi razón Yo solo sé que para mí amarte es vital Como el aire en mis pulmones Al respirar Cada paso que doy Cada dirección que voy Me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos Casi loco, casi cuervo Me haces falta como aire al respirar Me siento sola Y tú no me apoyas Ya no puedo más Se acabó Por favor, por favor no digas eso Sí, he sido egoísta Pero puedo ser mejor, quiero cambiar No es tan simple Nos amamos, yo te amo Tenemos problemas, las parejas los tienen Y los solucionan, hablan para resolverlo ¿Ves esto? ¿Sabes qué es? Lo que quería para nosotros Hay alguien más, oíste Me enamoré de alguien más Te vas, me dejas acá No hay pretexto Sé que es por alguien más No comprendo Aún no le entiendo ¿Cómo me puedes hacer todo esto? No soy perfecto ni lo seré Pero dime Que no tengo yo que tiene él Yo creo que nada Y sufrirás cuando te des cuenta Del error que has cometido Fueron tantas vueltas Tus promesas una mierda Hoy las lanzo al olvido Hoy fumaré hasta que mis labios se quemen A ver si puedo quitar tus labios Porque me duelen Te seré sincero Tengo tantas ganas de llamarte De escucharte Pero no lo haré ¿Para qué si estás con él? He llorado tanto estos días No entiendo ¿Por qué eres alguien tan esencial en mi vida? Por más alcohol no cierres tu herida Y tú feliz con él Te felicito A ver cuánto te dura el gustito Él no es como yo No esperes locuras Y si algún día hace Espero que no sean las mismas Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdón Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirve de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobalt Entre los galanes siempre soy un galán Entre los bacanes siempre soy un bacán Por estos tiempos no me iba a enamorar Pero quien no diría Que te conocería Por cosas del destino Cambiarías mi vida Ya no hay party No tengo muchas mamis Aquellas nenas digas Que decían papi candy Solo estás tú Porque en verdad te amo Si te vas de mi lado Te juro que te extraño Antaños me harías mucho daño Mis lágrimas serán un mar Y el mundo mi baño Yo sé que eso no va a suceder Pues tanto como te amo Me amas tú también Y es que la vida es una caja de sorpresas Suceden cosas cuando menos tú lo piensas Yo que no amaba hoy estoy enamorado Y en el mañana que me estarás esperando No, no me quiero enamorar Totalmente para qué Para qué Si la primera vez Entregué mi corazón Me equivoqué Así fue No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ella me dice que me quiere Que me ama Que piensa en mí cuando se levanta Cuando se baña Candy, despierta Ponte bien alerta La chica que tú tienes es bastante experta ¿En qué? En acotarse con los hombres por dinero ¿Por qué me dices eso? Te estoy siendo sincero Mentira Parece que mi dolor a ti te alica Y al verme con mi chica Lo que sientes es envidia ¿Qué te pasa mi hermano? Oye no seas tú tan falso Candy por favor Párame bola Hazme caso Convénceme Que lo que dices es verdad Si no es así Se acabó nuestra amistad Lo llevé al lugar Donde ella trabajaba Con otro nombre Ahí se registraba Hola Queremos a doncella la bella Y de ron por favor Me das una botella Entramos en el cuarto Dejamos media luz Oraba al señor Para que no fueras tú Dios mío Lo veo y no lo creo Eres tú como la chica Que llaman deseo Aquellas que se acuestan Con los hombres por dinero ¿Por qué? Si yo tanto te quiero El alma se me parte Y siento que me muero Ella me explicó Que también me amaba Pero que lo hacía Porque lo necesitaba Para vestirse Estudiar y comer Hay otras formas De al dinero Obtener mujer Le dije yo Y llorando me miró Mi rostro Se inundaba De lágrimas Al verla así Yo sentía mucha lástima Y dijo Candy man A ti también te quiero Pero eres un rapero Que no tiene dinero Y en este mundo He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía A verte Aunque estuviera Flejito Cogiste el camino De la separación Y tú no sabes Cómo eso Afecta mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma Se destroce Con esta visita Mi mujer No me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir Con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días De tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen Cuando formo mi relajo Y así sucesivamente Pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan A tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser Tan hermoso Me acuerdo Cuando te entregaste A mi Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo Eso soñando En una noche De pasión No me escuchas No me miras Se remuerde Mi corazón Me acuerdo Cuando te entregaste A mi Escucha Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Yo me estoy soñando En una noche De pasión No escuchas No me miras Se remuerde Mi corazón Te noto bien pálida No eres la misma Te falta la sonrisa Que dibuja tu carisma Te siento muy fría Tus labios Resecos Inútil te ves Y sin faltarte Respeto Pero Eso no importa Te amo Como mujeres Y nunca sentiré Lo mismo Con otras mujeres Dios me creó Para quererte A ti Yo maldigo El momento En que te perdí Y esta pérdida Es indudablemente eterna Quisiera inventarme Una luz Moderna Que alumbrara El camino De la felicidad Porque sinceramente No acepto La realidad Un ser humano No es capaz De aguantar Este beso Yo sufro Me remuelto Y lloro en exceso Si crees que exagero Pues lo hago por ti Porque demuestro Lo que tu significas Para mi Te siento inseguro Mientras te tomo Y te llevo A la vista En la oscuridad Te veo llorar Sé que estás pensando en él Y que no me amará Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mi Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailé contigo El viento no podrá Borrar caricias Que me hiciste Ni el querer gozar De tu intimidad Es saber que estás con él No lo soporto más Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mi Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailé contigo Sé que nunca volveré a querer Porque fuiste en mi vida La única mujer Que ha entrado tan profundo En mi corazón Es tan intenso Todo este amor Es tan difícil no ser correspondido Saber que todo el tiempo Me viste como amigo Sigo soñando que un día volverás Porque como te amo Nadie te amará Esta noche quiero amar Solo una noche Nada más Para llenarme de ti Llenarte con el fuego Que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos Y darle fin a este asunto Y ahora ¿Quién me hará feliz? Solo tú Y ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mi Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailé contigo Como bailé contigo Por toda la noche El amor Y se derroche Imaginando que hacíamos el amor Que eras toda mía En la habitación Sentí solo el olor De tu perfume Y fue suficiente Para irme en una nube Y tú estás pañada